Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de SaoGame Hoy es el turno de German, antes de nada le envío un saludo a Jason Rojas, quería un saludo en un vídeo de SaoGame Y lo tiene en este, hace un... en el de Fernanfloo me recomendó justamente que trajera este Así que mira, un saludo en un vídeo que él mismo dijo Y ahora sí, vamos a comenzar, este juego yo ya lo jugué también hace un tiempo Y es de los más largos que he jugado de SaoGame Es una locura absoluta Así que poco a poco iremos haciéndolo Seguramente haya cosas que ni recuerde O quizás sí, o no, no lo sé Pero poco a poco El malvado Pixar ha secuestrado a Mimi, la mascota de German Para obligarlo a jugar su peligroso juego, ayúdalo a rescatarla, sano y salvo Pues... bueno, esto lo quitamos Y las mascotas siempre son protagonistas, yo no sé que tienen Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo en directo especial donde vamos a hacer algo diferente Ustedes preguntan lo que quieran y yo respondo así de fácil y empezamos ¿Puedes hacer una apuesta? Ok, aquí va Te apuesto mi corbata que tu casa tiene al menos una puerta Silencio absoluto Creo que gané ¿Dónde está Mimi? Pues... estaba por aquí dando vueltas hace apenas una hora Qué extraño Seguramente está jugando en algún lado de la casa ¿Qué guardas en tu armario? ¿Qué tengo en mi armario? Interesante pregunta, les voy a mostrar A ver qué tiene La verdad, tengo pocas cosas Por ejemplo, un cojín de Forever Alone También tengo un iPad Para cuando tengo que grabar un juego con iPad Y como no grabo todos los días, pues lo tengo aquí guardado También tengo el pegamento en spray Con el que pegué las planchas aislantes de sonido de esta habitación También tengo post-its Que me ayudan a organizarme y a no olvidar las cosas Aunque para ser sincero igual me olvido También tengo un spray para cuando me duele la garganta Cuando hablo durante mucho tiempo Y por último tengo algunos cables extra O sea, de repuesto En caso de que falle alguno de los que estoy usando Bueno, seguiré leyendo las preguntas Charlie, Charlie, está en tu armario Charlie, Charlie, el osito de peluche poseído está en mi... Mi... Mi armario Pues no veo a Charlie, Charlie por ningún lado Uh... Jaja, por poco me matan del susto Con esa escolofriante broma Ahora sigamos con las preguntas No es broma, Charlie, Charlie, está en tu armario No lo viste porque se escondió Vamos chicos, ya dejen de hacer bromas Para tratar de asustarme Charlie, Charlie, no está en mi armario Además, no creo que Charlie, Charlie se atreva a venir Luego de la lección que le di la última vez ¡Uf! Madre mía, 30 minutos después Hola, German ¿Es esto una broma? Por tu mala suerte, no Te apuesto una cáscara de plátano Que me vas a liberar en este instante Mejor yo te apuesto mi corbatita roja Que no te voy a liberar ¿Quién eres y qué quieres? ¿Quién soy? Bueno, me llamo Pixao Y además de ser un muñeco bastante apuesto Soy uno de tus suscriptores Te felicito, German Haces muy buenos vídeos ¿Qué quiero? Es sencillo He notado que te encanta jugar videojuegos de acción y terror Veo como saltas de miedo Cuando te persigue el gordo feo de Outlast O cuando te atacan los zombies de The Last of Us Pero sabes una cosa Creo que el verdadero miedo Se tiene que vivir en carne propia En la vida real Y no sentado cómodamente en tu habitación de grabación Pero no te preocupes Que yo te ayudaré a solucionar eso Para ello te he traído a este laberinto Donde deberás enfrentar a los más peligrosos villanos Y monstruos de tus videojuegos favoritos ¿Te apuesto una caja de fósforos A que no voy a jugar nada? Mejor yo te apuesto a tu perrita Mimi A que si vas a jugar Mi perrita Mimi Mimi Mira bien el televisor Sí, ahí está Libérala de inmediato Tranquilo, German Mimi te espera al final del juego Si juegas Si juegas podrás rescatarla Pero claro, eso ya dependerá de ti Ganar o perder Haz tu elección Bueno, señores Empieza la locura Ayúdenme a rescatar A Mimi Por supuesto Locura máxima Mirad el mapa Yo cuando lo jugué en su momento Flipé Me asusté mucho Bueno, tenemos un desatorador Una patineta Skateboard Un señor preocupado Hola, estimado señor Hola Lo veo triste Sí, lo que pasa es que perdí a mi hijito ¿Cómo se llama su hijito? Carlitos, tiene 6 años ¿Y cómo así se perdió? Pues vino un muñeco de cara blanca Y me pidió que le prestara mi bicicleta Y como yo soy mi servicial Se la presté Hasta ahora no entiendo Cómo perdí a Carlitos Es que olvidé que Carlitos Estaba en el asiento trasero de la bici Déjeme decirle Que usted es un padre muy irresponsable Ya me lo habían dicho Estoy tan triste Que a aquella persona Que me traiga Carlitos Dele daré objetos valiosos ¿Objetos valiosos? Usted está de suerte Mi querido amigo Yo me especializo En encontrar personas perdidas Sobre todo si son niños de 6 años Y que se llamen Carlitos ¿En serio crees que lo podrá encontrar? No creo Estoy seguro En ese caso le doy este globo gigante Lleno de helio Como un adelanto Para animarlo en su búsqueda Muchas gracias por el adelanto Regresaré con Carlitos O dejaré de llamarme Pancacio Confío en usted Bueno, pues vale Señores De momento El ordenador se está comportando mejor Pero todavía no me fío del todo Así que Dentro de un ratito Quitaré la grabación Por si acaso Coño Para derrotar a Foxy Deberás elaborar Una trampa Por su retaguardia Vale, pues Eso significa Que habrá que atacarle Por la espalda Digo yo Hostia Para derrotar Al mono animatrónico Deberás atacarlo Por la retaguardia Vale, también Por la espalda Bueno, pues de momento Tenemos dos enemigos Y este hombre Necesita encontrar A su hijo Carlos Lenai Hola German Que agradable sorpresa ¿Cómo llegaste aquí? Pues los chicos de Inca Games Me preguntaron Si quería ayudarte En esta aventura Y sin duda Lo acepté De verdad Que estoy súper contento De que estés aquí Yo también Bueno, no perdamos tiempo ¿Te acompaño? Claro que sí Vale, pues tenemos a Lenai Genial Vale, aquí está El capullo este Vale, vale Tenemos que atacarle Por aquí A ver, aquí Aquí estaba Foxy Y aquí hay una X No sé si habrá que poner Algo de lo que tenemos Creo que aún no Vale Bueno, vamos No, Lenai tampoco Vamos a mirar ¡Eh! Un taladro Esto siempre funciona En paredes Vale, estamos por aquí Donde estaba Lenai Vale, vamos a ir por la derecha Y vamos a ir hacia arriba Es que ya digo, eh Este juego es bastante Complicado Y muy largo ¿Yander? ¡Hostia! ¡Hola! Has venido a invitarme A salir Yo, la verdad Aguarda un minuto Tu ropa está amansada Con sangre No es sangre Es pintura roja Lo que pasa es que Estuve pintando un cuadro Para ti Para mí, eh Espera Es una espada samurai Lo que tienes detrás tuyo Espada ¿Cuál espada? Estás viendo mal, senpai ¿Senpai? Creo que hay una Grave confusión Yo me llamo Germán ¿Qué bromista eres, senpai? Y ahora responde Antes de que me enoje ¿Has venido a invitarme a salir? Yo, la verdad Me vas a disculpar Pero no Estoy sumamente ocupado En este momento O sea que no vas a invitarme A salir, senpai Después de todo lo que he hecho por ti No es nada personal Lo que pasa es que Mi corazón pertenece A otra persona ¿El corazón de senpai Pertenece a otra persona? Tranquila Creo que podemos solucionar esto Hablando se entiende Las personas Así que ¿Quieres hablar? Sí Pues entonces di tus últimas palabras No soy senpai Es inútil, senpai Desde que entraste supe que eras tú Es una lástima Te voy a extrañar Yender está más loca Que una cabra Para derrotarla Necesitarás la ayuda De alguien muy importante En tu vida Vale, habrá que utilizar a Lenai Pero vamos a ver La otra opción Primero A ver que sale Por curiosidad Así que vamos a pasar Rápidamente a la conversación De tus últimas palabras Ya cambié de opinión Quiero invitarte a salir Cambiaste de opinión Muy tarde, senpai Vale Ocurre lo mismo Pues habrá que utilizar Vale, a lo mejor no es desde aquí dentro A lo mejor Esta puerta se abre Vamos a intentar dar la vuelta Vamos a rodear el sitio Así que ahora nos matará otra vez Vamos a ir A dar la vuelta Vale, aquí detrás está senpai Ay, senpai Yander Se me está yendo la olla Lenai Espera aquí Que pronto te diré Lo que debes hacer Está bien Esperaré las instrucciones Vale, muy bien Vamos a volver A ver si Es suficiente Vale, creo que aquí Ahora vamos a pasar Nuevamente Rápidamente La conversación Y a ver que ¡Auxilio! Suéltalo de inmediato Así que vienes a quitarme A senpai Entonces los dos Recibirán su merecido ¡No! ¡Hostia! Lenai necesitará algo más Que buena voluntad Para derrotar a Yander O sea Que a lo mejor Necesita algún objeto más Vale, tenemos aquí Una maza ¿Será suficiente? Toma este mazo de madera Si me escuchas gritar Auxilio Entras y me ayudas Vale, pues dale un golpetazo Bien fuerte Entendido Tienes que darle bien fuerte Si no, no derrotaremos A Yander nunca Y eso no puede ser Esperemos que la derrotemos ya Voy a volver a pasar Rápidamente la conversación A tope, señores A ver si hay suerte Vale ¡Auxilio! Ahora sí ¡Uf! ¡Uy, qué bonito! Muchas gracias, Lenai Me salvaste la vida ¡Qué bonito! Eh, no tienes que agradecer ¿Sabes que puedes contar conmigo siempre? Eh, sí La música de fondo Supongo que todo el mundo sabe cuál es Lo sé Y tú también puedes contar conmigo, Lenai Me siento tan bien Que siento como si escuchara una linda melodía ¿Verdad que sí? Sí, yo también la escucho ¡Ay, qué bonito! Desearía que este momento Dure para siempre ¡Uy, se acabó! ¡Oh, por Dios! ¡Es Emma Watson! ¡Coño! ¡Emma Watson! Hola, Herman Eh, hola Ven a invitarte a que veas Cómo grabó una nueva película de Harry Potter La venganza de Voldemort Este, la verdad Me encantaría Pero estoy aquí con Lenai Bueno, me vas a disculpar Pero no te puedo acompañar ¿No me puedes acompañar? Eso fue lo que dijo Así que tendrás que volver por donde viniste Jamás me habían humillado de esta manera Si realmente pudiera hacer magia Les lanzaría la maldición ¡Crucciatus! ¡Adiós! Se ha cabreado ¿En qué estábamos? Disfrutando el momento Bueno, Germán Lo pasé muy bien Pero ya debo irme Solo me permitieron ayudarte hasta aquí Vaya, por Dios Entiendo Pero antes de irme quisiera hacer algo ¡Ay, qué bonito! ¡Te veo luego! Se ha caído Espero que no cuente como muerte Eso estuvo muy kawaii Bueno, sigamos con el juego Que debemos rescatar a Mimi Haz clic aquí para escuchar la canción completa Si le dais clic aquí Sale el vídeo donde está Germán En el concierto aquel Y bueno, pues eso Vale, tenemos objetos Vamos a ver si podemos combinar cositas Un bloque de madera Una cuerda ¡Eh! El bloque de madera Vale, con un agujero Y le hemos puesto el bloque de madera Con una barra de metal Vale, no sé si esto nos puede servir para algo ahora Creo que... No sé si habrá que combinar algo más Una cuerda ¡Eh! Un desatorador con una soga Bueno, pues vamos combinando cositas Y eso nos puede venir bien Para avanzar La caja de fósforo Supongo que hasta que no tengamos un fósforo No va a servir para nada Bueno, hemos derrotado a Yender Genial Vale, aquí hay una... X No monto nada ¡Dross! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces por aquí? Pues el malvado Pixar Me trajo para el juego de Fernanfloo Y aún no me deja ir Espero que luego de tu juego ya me deje libre Seguro que sí Te cuento que ya publiqué mi libro Chupa el perro Que bueno, te felicito Te voy a recomendar una forma de promocionarlo Que no tiene pierde Que no tiene pierde Estaba mal traducido Que no tiene pérdida Tienes que decir así Mi libro Chupa el perro Ya es un éxito de ventas en Argentina Chile, Uruguay Kazajistán Ciudad Gótica La Antártida Fondo de Bikini Júpiter Andrómeda Y en el universo entero Por favor, léelo Sé que te va a encantar Anda ¿Estás seguro que eso funciona? Claro que sí Gracias a esa frase Que se ha viralizado He vendido millones de libros Gracias Lo voy a tener muy en cuenta Oye, Dross ¿A quién confianza? ¿No tendrás algún objeto Que me pueda ser útil? Sí, tengo un objeto Pero antes debes traerme A mi perrito O bongo Bueno ¿Y cómo reconocer a bongo? Es fácil Es orejón Y tiene una mirada muy triste Vale Creo que con esa descripción Será suficiente Ya regreso Vale, tenemos que traerla A su perrito Vale, aquí hay X En el suelo De momento parece que No puedo hacer más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ¡Coño! La enfermera zombie Te lanzará la inyección metálica En cuanto te vea Deberás encontrar la forma De quitársela Sin tener que entrar al cuarto Vale, vale Inyección metálica La palabra metálica Creo que es importante Ay, mierda Me he equivocado Y por lo visto Sí Esta X Tiene mucho que ayudarnos Vale De momento Vamos a continuar Aquí hay un espacio Con interrogante Pero No puedo ir hacia allí ¿No? Todavía no No, todavía no puedo ir Hacia allí Así que de momento Descartamos esta zona Vamos a ir Vamos a ir No sé Vamos a mirar A ver si puedo hacerle algo Al mono Animatrónico No estoy seguro Pero hay que probar cositas Vale, no puedo utilizar nada A ver si desde aquí fuera Puedo utilizar algo No sé El desaturador mismo Eso no funcionaría Necesito mayor alcance Vale Pues entonces De momento Parece que hay nada más Bueno, pues vamos a continuar Por aquí Coño, una pizza Así que te encanta la pizza Para derrotar a una pizza gigante Debes encontrar a alguien Que sea experto Cortando con cuchillos Vale, vale Esto sí Esto sí que me acuerdo un poco Vale, vamos a ir por aquí Vale, tenemos el imán este Vale, esto nos puede servir aquí Genial, genial Esto quizá nos sirva aquí Recordad lo que nos han comentado Inyección metálica El imán atrae el metal Por lo tanto Se lo hemos quitado Y ahora podemos entrar A ver si hay que hacer algo más Hostia Para derrotar a la enfermera Deberás armar una trampa Con madera y metal Con madera y metal Tenemos bloque de madera Con una barra de metal El mueble es de madera Vale, bien Madera y metal El skateboard Buena idea Pero primero debemos hacer Que nos persiga Vale O sea, hay que salir, ¿no? Ahora, poner el skateboard Y a ver qué pasa Hostia No Vale Nos falta algo más Un bloque de madera Con una barra de metal No, aquí va el skateboard Vale, sí Vale, ahora habrá que Vale, sí Ahora sí que creo que Lo vamos a conseguir Dios Eso duele Eso duele Nos deshicimos De la enfermera Zombie Dios Apareció una flecha Para ir hacia abajo Genial Eso me ha dolido Eso os lo juro Vale, aquí Tenemos la ballesta Vamos a ver si antes Podemos recoger esto No sé si lo podremos Utilizar Pero de momento Me lo voy a llevar Agarrarla Ni loco Le tengo terror A las inyecciones Vale, eso lo dejamos ahí Un momento ¿Esto lo puedo llevar? No Esto se queda aquí Está muy alto El globo Aquí tenemos que usar El globo Sí, sí Es Carlitos O sea que Para salvar a Carlitos Deberás recordar Las largas horas Que pasaste jugando A Happy Wheels Vale De momento No podemos hacer nada más Pero Carlitos Es necesario El hombre aquel Necesita a su hijo Bueno, vamos a mirar Qué más encontramos La zona de una canasta Que no se nos olvida Aquí la pizza Vamos a mirar Vale, creo que Donde está la pizza Es donde podremos Luego bajar por aquí O sea, no podemos ir A ningún sitio Hasta que no derrotemos A algo de lo que tenemos Aquí pendiente Vamos a ver Si podemos derrotar Al mono o al otro A Foxy creo que Todavía no podemos Pero al mono sí Pero necesita Mayor alcance Hostia, cómo era La valleta Valleta no está cargada Ahora sí Valleta cargada Bien Ahora sí que tiene alcance Hostia Desactivamos al mono Animatrónico asesino Vale, pues Parece que ya está Vamos a dar la vuelta A ver Me lo puedo llevar Genial Vale, bien Sí, sí Vale Lo conectamos Operativo Está operativo Señores Hemos conseguido Hemos conseguido Derrotar al mono Ahora tenemos que ir A la zona de la pizza Porque el mono Sabe cortar Con los cuchillos Y necesitamos a alguien Que corte con los cuchillos Y el mono Y el mono Nos va a ayudar Pobre pizza Pobre pizza Me ha dolido hasta a mí Madre mía Nuestro plan funcionó Diez minutos después Diez minutos después Que recas tuvo la pizza Vale Ya no lo podemos coger más Esto es para saltar Ah no Un inflador Esto es para la pelota de básquetbol Que estaba pinchada Vale Desde aquí podemos ir Hacia arriba O hacia abajo Vale Aquí tenemos un trampolín Esto siempre sirve Para saltar Lógicamente Nilton Vale Sé quién es Nilton Porque en su momento Cuando lo jugué Me informé Hola amigo Habla español Sí, hablo español Me llamo Nilton Y trabajo en este aeropuerto Hola Nilton Me llamo Germán Qué bueno que trabajes aquí Porque tengo un problema Tal vez me puedas ayudar ¿Cuál es tu problema? Verás Acabo de llegar de un vuelo Y necesito con urgencia Mi maleta ¿Y? Pues que la banda transportadora Está apagada Y las maletas no están saliendo Pues no ve nada raro Si la banda transportadora Está apagada Es obvio que las maletas No saldrán Lo sé Pero es que Ya llevo yo esperando 6 horas A que mi maleta salga por la banda Pero nadie la enciende La banda transportadora Solo se enciende Cuando se pasa un sensor Cerca del mecanismo de encendido Excelente ¿Dónde conseguimos ese sensor? Pues resulta que hoy El responsable de esta banda transportadora Soy yo Y aquí tengo el sensor Que lo enciende Hostia Gracias a ellos Sabía que me ayudarías Solo necesitas esperar 6 horas más Porque estoy en mi descanso Retomo mi turno dentro de 6 horas 6 horas más Escucha Nilton Creo que no entiendes Que ya llevo esperando 6 horas Y necesito mi maleta Con urgencia Si ya llevas esperando 6 horas ¿Qué te cuesta esperar 6 horas más? Pero Nilton ¿Qué te cuesta dar 5 pasos Y encender la banda transportadora? Lo siento señor Pero yo respeto los horarios Y las reglas Soy muy disciplinado Por eso el mes pasado Me eligieron el empleado del mes Pues presentaré un reclamo Por la mala atención Presentar un reclamo En la ventanilla 54 Puede presentarlo Pero ahora que recuerdo También están en su descanso Y atienden dentro de 3 horas Parece que hoy no es Tu día de suerte De Hellman Sea tu día de suerte Hellman Mi nombre es Germán Y esto no se va a quedar así ¡Qué genio! Hombre, tampoco es para tanto Acabas de ganar un enemigo Es inútil hablar con Nilton No entiende razones Creo que debemos tomar medidas Más drásticas Vale De momento creo que no podíamos Hacer absolutamente nada Y creo recordar Lo que necesitábamos Efectivamente De momento nada Vale, vamos a probar A ir a la derecha ¡Oh sí! Charlie, Charlie No debes entrar A la zona prohibida De Charlie O te atacará Vale, pues no podemos entrar De momento Tampoco podemos hacer Mucho más Vamos a ver Podemos ir a la parte De abajo ¡Oh! Vale Un pincel Y una paleta de colores Esto tiene que ir junto Vale Perfecto Vale, ¿esto qué es? ¡Hostia! Para derrotar a la cabra Deberás tenderle una trampa Que use su locura Y velocidad en su contra Vale, esto es una pista Sí Vale, vale Esto es una pista Vale, aquí tenemos Dos X ¿Hola? Hay una forma de protegerse Cuando llueven arañas Vale Aquí de momento Me parece que nada Nada, nada Imposible Vale, pues vamos a ir A la derecha Vale, aquí tenemos Otra X ¡Hostia! Sí, sí, sí Me acuerdo un poco de esto El payaso Si el payaso zombie te ataca Evita perder la cabeza Para que puedas pensar con claridad Y actuar con rapidez Vale De momento no podemos hacer nada Aquí hay otra X Vale, vamos abajo Una pelota de tenis Y esto es como una malla, ¿no? Una malla elástica Vale, me acuerdo también Esto lo podríamos utilizar Para la cabra Sí, 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 sí Ya veréis Eh, vale Podemos bajar Ah, amigo Aquí hay que poner Sí Vale Dos tablas de madera Creo que de momento Combinar No puedo combinar nada Un momento Esto es un martillo Un martillo Vale Tablas y martillo Esto siempre va junto Cuida a la gallinita Hostia Pobre Germán Va a incubar A Germán La gallina Tiene muchas ganas De empollar algo Felizmente hay una manera De quitarle esas ganas Pues Vale, ya se las quitaremos A la derecha está la gallina, ¿eh? A ver aquí a la derecha ¿Qué hay? El Doctor House Doctor House Qué sorpresa encontrarlo En mi aventura Soy su más grande admirador Hola, Germán Me conoce Doctor House Me conoce Claro que te conozco Cuando me enteré que Pixar Te secuestraría Movi mis influencias Para que me pusieran en tu aventura ¿En serio qué influencias? El psiquiatra de Pixar Es muy amigo mío Por cierto, me divierto mucho Viendo tus vídeos Y además gracias a ellos Aprendí a hablar español Pues es un honor Hostia, pues sí Yo creo que poder podemos Sí, sí, sí Genial Vamos a ayudar al Doctor House Señores Aquí hay una zona de canasta Vamos a intentar ir hacia ahí A ver si hay suerte Izquierda Arriba Izquierda Izquierda Arriba Izquierda Arriba Aquí Doctor House Aquí podrá cumplir su sueño De encestar el balón Con una clavada Como los que se ven en la NBA Espere mis instrucciones Que tengo todo fríamente calculado Vale Buena idea Pero saltando desde el piso No podrá clavar el balón En la canasta Saltando desde el piso Pues el trampolín Efectivamente Doctor House Aquí tiene el balón Para que salte sobre el trampolín Y pueda encestar Con una clavada Como las de la NBA ¡Hostia! La idea era que el Doctor House Clave la pelota en el aro No que él se clave en el piso Pero a ello deberás hacer Que rebote con más fuerza Vale Tenemos que encontrar algo más Bueno dejamos el trampolín De momento aquí Y lógicamente Luego hay que evitar Que caiga sobre el suelo Vale De momento Poco más podemos hacer Bueno poco a poco señores Es un juego Locurón máximo Pero Muy entretenido Porque poco a poco Vamos avanzando Vale aquí a la derecha A ver que hay Vamos a abrir esto Aquí hay una X Coño un fantasma Para derrotar al Boogeman Primero deberás asustarlo Vale El Boogeman baja por aquí Habrá que poner algo aquí Para asustarlo Pero de momento Con lo que tengo Me parece que no es suficiente Vale Coño Chucky Chucky te atacará por sorpresa Cuando intentes agarrar algo De tu habitación Derrotarlo debajo de la cama No podrás Pero tal vez Alguien más Sí O sea necesitamos La ayuda de alguien Para derrotar a Chucky Vale Muy bien Muy bonito Oh Chris Eh ¿Cómo se llamaba? Chris Walker Si no recuerdo mal Chris Walker Para derrotar al Gordo Feo Deberás huir con mucha astucia Muchas veces el cazador Puede ser el cazado Eh Zombie Feo A que no me atrapas Vale Saltamos sobre Chucky Derrotamos a Chucky Y avanzamos Vale Tenemos que Hostia De momento aquí No podemos hacer nada No, no, no Imposible Con lo que tenemos No Pobre Germán Vale Pero más o menos Hemos entendido un poco Parte de lo que hay que hacer Vale De momento aquí Hay algo No podemos ir ahí Tenemos que Vamos a ir donde está el Vale Donde estaba la pizza Y a la derecha A ver si encontramos Algo diferente Vale ¿Aquí es donde estaba? Pues a la derecha Vale Un taburete Ah Bien Esto 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 La zapatilla Kamikaze Esto si que me va a servir Ya Muy bien Y la Bueno Un palito de fósforo Con la caja de fósforo Es vacía Ya está encendido Perfecto Vale Vamos a ir Hacia arriba Sí Porque aquí recuerdo Lo que hay que hacer Teníamos que utilizar La zapatilla Kamikaze Pumba En tu cara Chaval A ver ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado la cara? Hola Busca en tu bolsillo Y la encontrarás Es verdad Tengo una tarjeta Este es mi tarjeta Querrás decir Necesito que me la devuelvas Está bien Toma aquí Te devuelvo tu tarjeta Muchas gracias Newton Espera un poco Ya estoy recordando ¿Estás recordando? ¿Qué estás recordando? Recuerdo todo ¿Todo? Ya recordé Que yo trabajo En este aeropuerto Y que tú estás esperando A que termine Mi descanso Dentro de 6 horas Para que yo active La manda transportadora Con mi sensor Para que puedas Recuperar tu maleta Se ha acordado De todo ¿Solo recuerdas eso? Sí ¿Qué más debería recordar? No nada Todo bien Yo espero No te preocupes 6 horas se pasan volando Newton ¿Ves esa linda chica Que está detrás mío? Sí, la veo Está muy bonita Pues hoy es tu día de suerte Me ha dicho Que tú le gustas mucho Y le encantaría Que le des un beso ¿Esto te dijo la chica? Seguro que estás mintiendo Jamás te mentiría Dijo que quiere Que le des un beso Que no tardes Porque su avión Está a punto de partir No me sorprende Mi encanto No tiene límite Soy uno de los chicos Más apuestos de esta ciudad Si tú lo dices Pero apúrate Que su avión Está por partir Cierto, allí Voy a alegrarle el día A esa muñeca Venga, adelante ¿Por qué besas a mi chica? ¡Puf! Adiós, Nilton Se lo merecía Nos vengamos de Nilton Bueno, pues ahora que tenemos el sensor Lo podremos activar ¡Por fin! Vale Sale nuestra maleta Recupere mi maleta Aquí ya no hacemos nada más Vamos a abrir la maleta El libro chupa el perro A ver Hola, soy Germán Garment Ya Chupa el perro Uno que otro consejo Para que no te pase Lo que A un amigo Vale Pues bien Es un libro De consejos Está muy bien Sí, sí Bueno, vamos a mirar un momento El tema canasta A ver si el banco de madera Lo puede utilizar Doctor House Suba a esta banca Por favor Vale Vamos a dar la pelota ahora Vamos a ver qué ocurre Supongo que se chocará Contra el suelo Pero con más fuerza ¡Uf! Vale Cumplió su sueño Lástima que no sobrevivió Para celebrarlo Tal vez eso no pase Si logras que su aterrizaje Sea más suave Vale Pues sí Tenemos que conseguir Que sea más suave De momento Le vamos a dejar esto Así nos lo quitamos de encima Y ya está Vale Nosotros vamos a continuar A ver Vamos a ir a la derecha De momento Aquí no hay nada Es curioso Hay un interrogante Y no hay nada Esto es rarísimo ¡Hostia! Entrar a una habitación Donde hay zombies No es buena idea Deberás derrotarlos A distancia Vale Vale Estamos aquí A la izquierda Volveríamos a donde está Charlie Charlie ¿Y arriba qué hay? ¡Ay! El perrito de Dross ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Deberás encontrar La forma de que La sustancia mutante No transforma al perrito Vale 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 Sí Sí De momento No podemos hacer nada Aquí tenemos Una onda No sé si podremos Combinarla con algo Creo que de momento No Vale Pues aquí hay dos zonas nuevas A ver que ¡Ah! Vale A este no lo vamos a derrotar Aún Ni de coña Al todopoderoso ¡Bunny! Para derrotar a Nightmare Bunny Deberás atacar Su punto débil Vale Y aquí a la derecha ¿Qué hay? ¡Ah! Vale Vale Bien Bien Esto nos va a servir El colchón ¿Y aquí abajo ¿Qué hay? Vale Otro objeto Clavos Sí Estos son unos clavos Quizá con los Tablas y el martillo Efectivamente Perfecto Bueno De momento Creo que podemos ayudar Al todopoderoso Doctor House Si no recuerdo mal Estaba por aquí Y arriba Tenemos que colocar Algo suave Para que se amortigüe Su caída Y ahora sí Atentos a este espectáculo Doctor House Aquí tiene el balón Para que salte sobre el trampolín Y pueda encezar Con una clavada Como las de la NBA Adelante Muy bien Felicitaciones Doctor House Esa clavada fue espectacular Gracias Germán Me has ayudado a cumplir mi sueño Estoy súper contento Y esa alegría ¿Se podría traducir en algún objeto Que me pueda ser útil? Ah ¿Quieres que te dé un objeto? Claro, claro Te puedo dar un cerebro Un lanzador de pelotas de tenis Una hoja con dibujos Una bola de boliche Y un silbato Espero que te sirvan Muchas gracias Doctor House Estoy 99% convencido De que la tendré que usar En alguna parte del juego De nada Germán Y mucha suerte en tu aventura Gracias Vale, se acabó Vale, vamos a ver Si podemos recoger cositas El banco de madera Creo que todo esto Lo vamos a utilizar Tenemos la bola de boliche Un silbato Un papel Vale, esta cuadrícula Es la misma que aquella De los números Donde hay que poner una clave El control del lanzador De pelotas Un lanzador de pelotas Y un cerebro Vale, esto del cerebro A los zombies Les gusta el cerebro No Voy a probar Lo siento por hacer eso Pero mi garganta Pues tiene ganas De joderme Efectivamente A los zombies Les gusta el cerebro Eso está genial ¿Qué? ¿Qué? No Es más fácil Capturar a los zombies Cuando están comiendo Sobre todo si están Compartiendo un rico cerebro Vale, bueno Pues vamos a continuar Por otro sitio A ver ¿Qué podemos hacer? Vale, sí ¿Dónde está el payaso? Esta parte también En su momento Me costó muchísimo De hacer Pero bueno Ahora más o menos Creo saber cómo Aquí tendríamos que utilizar El lanzador De pelotas Por supuesto De pelotas De tenis Esto es como Cualquier Entrenamiento De tenis Sucede esto Y aquí tenemos El control Para utilizarlo Así que vamos a abrir esto Y lo usamos Vale, un poquito pronto ¿No? Hay que hacerlo más tarde Vale, pues otra vez A ver si lo hacemos bien Hostia La cabeza Ya está Elf Uy Algunos payasos zombies Suelen perder la cabeza Pues sí Vale, vamos a dejar esto dentro Y yo me puedo meter ¿No? Vale Ups Olvidé que soy claustrofóbico Hostia, no Ay, 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 ay Germán Pobrecito Hay una forma De que el ascensor Sea apto para claustrofóbicos Sí, sí, sí Y la forma de hacer esto Es brutal, señores Absolutamente tremenda Para que no parezca Tan claustrofóbico Tenemos que utilizar La paleta de colores Y pintar un Pues como un paisaje Así pues parece Que estemos Rodeados de De naturaleza Y que sea un espacio Más grande Es muy curioso Pero es así Vale, pues vamos a Cerrar esto Esto la primera vez Me costó Muchísimo Demasiado No tenía ni idea de eso Un balde con pegamento Vale, una sombrilla Y este es Hola, amiguito Hola, Germán ¿Quién eres? Eh, Jim Carlos Medina Quintana De Perú Ah, mira Somos vecinos Pero es un bello país Espero estar pronto Por allá ¿Y cómo así Estás en esta aventura Jim Carlos? Gané un concurso De Incae Games Y elegí estar En tu juego Muchas gracias Disculpa que te lo diga Pero te noto Muy pensativo Como si estuvieras Preocupado Pues verás Dentro de unos días Me voy a mudar de casa Eso significa Alejarme de mis amigos Nuevo vecindario Nuevo colegio Seré el chico nuevo Por eso ando Un poco preocupado Pobrecito Creo que necesitas Algunos buenos consejos No te preocupes Sé exactamente Lo que necesitas Ya regreso Efectivamente El libro Chupa al perro Que esto lo hemos visto antes Recordad ¿Uno que otro consejo? Pues sí Esto es una situación Parecida a la que vivió Germán En algún momento Hola Jim Carlos Te obsequio mi libro Chupa al perro Allí encontrarás consejos Que estoy seguro Te serán de mucha ayuda En muchos aspectos De tu vida Te lo dice alguien Que ha pasado Por lo mismo que tú Oh sí, sí, sí Muchas gracias Germán Ahora que estás De mejor ánimo ¿Qué te parece Si me acompañas? Estoy seguro Que necesitaré tu ayuda Para rescatar a Mimi Claro, vamos Bien, pues ya tenemos A un nuevo acompañante Vale, vale Bueno, pues esta zona Ya descartada La pelota No la vamos a utilizar más Y el lanzador tampoco Así que ahí se quedan Vale, de momento ¿Qué más podemos hacer? A partir de aquí Ya empieza un poco La locura, eh Vale, creo que podemos Hacer algo Aquí abajo Aquí abajo De hecho hay una zona Que no sé si es que No la hemos visto O no sé Vale, sí Esto Esto ¿Veis esto? La cuadrícula esta ¿Se parece a esto? Pues es bastante sencillo Siguiendo el orden De las flechas Tenemos que fijarnos En el número de aquí En el número de aquí Luego en el de aquí Y luego en el de aquí Y ya está Sería 3, 9 2, 6 Así que esto Es bastante sencillo 3, 9 2, 6 ¡Bingo! Genial Vale, que no Ah, vale Esto ya Me acuerdo Esto servirá para la zona Del Happy Wheels Donde estaba Carlitos Vale, aquí habrá que hacer algo Habrá que poner a alguien Supongo que a Jim Carlos Buena idea Pero necesitamos poner algo antes Vale, como hay un agujero Y no llega por altura A lo mejor el banco Sí Jim Carlos Espera aquí en este banco Pronto te diré que hacer De acuerdo, Germán Vale, tenemos que entregarle algo Puede ser Voy a probar Hombre, el trampolín No creo Eh, Jim Carlos Toma esta bola de boliche Cuando escuches el silbato La danzas por ese agujero Entendido Vale, hemos conseguido hacer esto Vale, bien, 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 bien Tenemos que dar la vuelta Donde estaba la araña Y aquí está la cabra Por cierto, la malla elástica Es este dibujo de aquí Nos falta esto todavía Porque esto es la puerta Se nota claramente Vale Aquí es donde está Nuestro compañero Vale La araña Caía por donde Vale Hay una forma de protegerse No me acuerdo exactamente Como era Vale, vamos a probar Las dos cosas En los dos Vale, hemos puesto El pegamento ahí Voy a mirar un momento Si hay alguna diferencia Ah, vale, sí Tenemos que hacer Que rebote la araña Al pegamento Y es la sombrilla La que nos puede ayudar Atentos Vale, hemos conseguido Que una araña Caiga ahí Hay una forma Muy práctica De lograr Que una araña Rebote lejos de ti Que rebote Pues con el trampolín Esto es obvio Vale, vamos a ver Si nos sale bien Tenemos que utilizar El silbato Pumba Estupendo Bien Carlos ¿Me acompañas nuevamente? Mi sexto sentido Me dice que aún necesito Tu ayuda Claro que sí Vale, esto no lo vamos A utilizar más Y el trampolín tampoco Así que se va a quedar ahí Pegamento Una vela Vale, la vela Y el fósforo Van juntos Una vela encendida El pegamento ¿Puede ir con algo? No lo sé A ver Creo que no No estoy seguro Vale, me parece a mí Que no Bueno, pues de momento No Vamos a ver La cabra todavía No la podemos derrotar A Foxy tampoco Eh, aquí estaba Lo de Happy Wheels Pero creo que todavía No podemos hacerlo Voy a probarlo No estoy seguro Porque esa parte También era complicada Pero bueno Vamos a probar Suerte A ver si tenemos Posibilidades No, aquí no Vale, era por aquí Y si no recuerdo mal Aquí Vale, esto va aquí Lógicamente Porque si no Ya habéis visto Que Nos chocamos con esto Vamos a volver a subir A ver si Falla algo más Vamos a Está re duro Ouch En Happy Wheels Hay muchos obstáculos Felizmente siempre hay Una forma de superarlos Vale, vamos a poner Esto aquí Vamos a subir Teniendo en cuenta Que es una bola De demolición El imán Nos puede servir Porque tenemos Esta placa metálica Aquí Y lo atraemos Efectivamente Vamos a ver Si podemos llegar Al otro lado No, pero que haces Para salvar a Carlitos Deberás recordar Las largas horas Que pasaste jugando Happy Wheels Vale, señores Esto es muy complicado Aquí hay que hacer Algo primero De momento no vamos A poder hacer nada Voy a dejar esto Preparado aquí Ah, ya había que hacer Algo más Pero todavía No podemos Sí, efectivamente Vale La cabra No podemos Happy Wheels No podemos Bunny todavía No El perrito Todavía no El zombie No lo sé Ah, la gallinita La gallinita Esa gallinita Se te acabó El rollo Amiguita Vale, a ver Si llegamos Hasta la gallina Ah, vale Aquí también Recordad Que el fantasma Bajaba por aquí Teníamos que Colocar algo aquí Y creo que puede ser La vela encendida Porque el fósforo No lo vamos a poder poner Vale Que se queme el culo Me gusta Bueno, los fantasmas No sé si tienen culo No lo sé Adiós, fantasma Se acabó Ah, tenemos 5 segundos Vale, sí Me imagino que habrá que Un momento, eh Vamos a ver qué ocurre Primero Vale Tenemos que lograr Que salga nuevamente Del armario Así nos libraremos de él Vale, vamos a dejar Esto aquí Si no es el pegamento Tiene que ser esto Vamos a probar El pegamento Y luego esto A ver si es una De las dos cosas Algo tiene que ser Eso está claro A ver, pegamento No Tablas, martillo Y clavos Vale, bien Esto sí Evitamos que salga Genial El buggyman Ya no podrá salir De su armario Apareció una flecha Para ir hacia abajo Vale, bien, bien Y tenemos Una batería Vale Hostia Esto es una locura Vale La gallinita está ahí Me interesa Vale, tenemos aquí Bol de con agua Bolsa de cemento Una soga con lazo Esto siempre se puede combinar Pero no sé con qué era Creo que todavía No lo podemos combinar ¿No? Me imagino que no Y si se puede combinar Todavía pues No tengo ni idea De con qué Así que lo dejamos ahí Y un ventilador Vale Me ha vuelto a pillar La gallina tiene muchas ganas De empollar algo Felizmente hay una manera De quitarle esas ganas Vale, a ver Aquí hay que poner algo No sé qué es Vamos a probar cosas Por lo tanto ¿Y el bol de con esto No lo puedo combinar? No La soga con el lazo Vale, ya, 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 ya Ya sé el siguiente objetivo ¿Cuál es? Sí Nuestro querido amigo Bingo El perrito de Dedros Sí Efectivamente Tenemos que ir hacia arriba Izquierda Y luego hacia arriba No Tenemos que ir a la derecha Y hacia arriba Aquí estaba Aquí cuidado con lo que tenemos que hacer Porque no es fácil O sea, a mí me costó muchísimo averiguarlo Pero esto cae Sobre él Pues con el ventilador Evitamos que caiga sobre él Y que caiga sobre la pared Pero se desliza sobre el suelo Vale Vale, tenemos Vale Ya habéis visto, ¿no? Que primero Con el ventilador Evitamos que caiga directamente Sobre el perro Pero cae sobre la pared Luego se desliza Entonces lo que tenemos que hacer es Atraer al perro hacia nosotros Y creo que la soga Nos servía Rápidamente el ventilador Vale, y antes de que caiga ¡Pumpa! Lo salvamos Efectivamente Efectivamente Señores Bueno, pues ya está Nos llevamos al perro Y ahora se lo entregaremos a Dross Vale Esto es el dibujo que aparece Donde estaba la cabra Si os acordáis Vale Esto de momento Y esto ya no lo podemos pillar Vale, vale Bueno, pues el perro salvado Vamos a ir a entregárselo a Dross A ver si nos da algo interesante Hay que probar cositas ¿Estará feliz, eh, Dross? Dross, estoy seguro que este perrito es Bingo Bongo He dicho Bingo No sé por qué ¡Encontraste a Bongo! ¡Me has alegrado el día! ¿Y qué tal si ahora me alegras a mí Dándome un objeto? Cierto Yo soy un hombre de palabra Toma esta jaula Que es bastante grande y resistente Estoy seguro que te será de utilidad Gracias Fue un gusto Nos vemos Nos vemos, German Vale, tenemos una jaula Perfecto Primero vamos a encontrar A la cabra Vale, aquí estaba Foxy Este cerdo Vale, a la derecha Y abajo Vale, aquí estaba la cabra Vale, pues si os fijáis Tenemos que colocar Los postes de metal Al lado de la puerta Y además aquí estaba Esto aquí que se ve Porque la cabra viene corriendo Y tenemos que evitar Que llegue hasta nosotros Y la malla elástica Creo que puede servir A ver ahora, eh ¡Derrotamos a la cabra! Esto es un poco de lógica La verdad Esto... Esta parte era fácil Una lata de lombrices ¡Una lombriz! Vale, esto tiene que ser Para la gallina Una cabra golpeada Y fuera de combate La cabra de God Simulator Tuvo su merecido ¡Oh! Que es de God Simulator No lo sabía Vale, el control De la máquina mezcladora Esto es una máquina mezcladora ¡Hostia! ¡Sí, sí, sí! Esto es una locura Brutal Vale, pues ahora tenemos Voy a probar lo de la gallina A ver si puedo hacer algo ¿Dónde estaba la gallina? Vale, a la izquierda y abajo Vale, eh... La lombriz Le gusta A las gallinas Les gustan las lombrices Vale, ya Sí, 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 sí Aquí al otro lado Había una cruz En el suelo A ver si la encuentro Efectivamente Jim Carlos Me tienes que ayudar Espera aquí Que pronto te diré Qué hacer De acuerdo, Germán Vale, primero vamos a ver Si le tenemos que entregar algo Que no recuerdo exactamente Qué era La jaula no creo El balde con agua La bolsa cemento El imán El globo de helio El pegamento Jim Carlos Toma este pegamento Cuando escuches el silbato Echas el pegamento Al nido de la gallina ¿Entendido? Vale, vale, vale Sí, sí, ya Ahora sí que me acuerdo Ahora sí que lo recuerdo Vale Lombriz A por todas Vale, ahora tenemos que Hacer que la gallina Se quede pegada ¡Pumba! Con el pegamento De ahí no sale Pobrecita Buen trabajo otra vez Jim Carlos No tienes nada que agradecer Germán Ya debo irme Espero que rescates pronto a Mimi Buena suerte Qué buena onda Jim Carlos Ojo, está triste la gallina Ya no representa un peligro Me siento hasta mal por ella Pobrecita Vale, esto es una red Vale Sí, 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 sí Si os acordáis Lo voy a volver a repetir ¿Dónde estaban? Los zombies Están arriba Si os acordáis Un momento ¿Cómo llego yo a los zombies? Vale Desde la izquierda A arriba y derecha Vamos a poner otra vez Solamente el cerebro Para que recordéis La pista que nos estaban diciendo Ya veréis Atentos Muy bien Es más fácil Capturar a los zombies Cuando están comiendo Sobre todo si están Compartiendo un rico cerebro Y ahora aquí tenemos Una red A lo mejor la podemos utilizar Vamos a ver En cuanto pueda Ahí está Perfecto Hemos derrotado a los zombies Nos libramos de los zombies De The Walking Dead Pues sí Eso parece Y esto es Una soga con gancho Esto siempre va enganchado a algo Vamos a ver a qué Que no me acuerdo Pero esto suele ir enganchado Ya tengo bastante experiencia En los juegos de Sao Game Y habrá que ver A qué va enganchado Pues de momento De lo que tenemos A nada Así que bueno Una máquina mezcladora Creo que es el turno De intentar ir a por Foxy Sí Vamos a probar suerte A ver si nuestro querido Foxy Se comporta bien Vale El trampolín Creo que no lo íbamos a utilizar más Así que lo dejamos ahí Como llegaba yo a Foxy Vale Arriba Sí Arriba Izquierda 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 Y abajo Ahora creo que era por aquí Vale Aquí había que poner Creo que La máquina mezcladora Y el motivo Es una auténtica locura A ver qué nos decían Al derrotar a Foxy Que no me acuerdo Deberá se lograr una trampa Por su retaguardia Bueno Solo dice eso Hay que mezclar cosas aquí Solo tenemos Agua Tenemos la bolsa con cemento Y Momento Teníamos el control De la máquina mezcladora Aún no es el momento Pero hay que darle a un botón Tenemos que mezclarlo todo Y luego Aún no es el momento Vale Tenemos que llevar a Foxy Hasta la máquina mezcladora Esto A mí me costó muchísimo De averiguar en su momento Efectivamente Y ahora Teníamos que Eh Dar la vuelta Sí Tenemos que dar la vuelta Y a ver si Conseguimos hacerlo bien Vale Vamos a dejar Primero que pase el tiempo Vale Simplemente Se desata Y ocurre lo mismo A su estrategia Solo le falta El toque de gracia Sí Es fácil Vale Tenemos que volver Así que Tenemos que volver A poner otra vez La soga Y ahora sí Que lo vamos a hacer bien Señores Ahora sí Vamos a dar la vuelta Y vamos a acabar Con Foxy De una vez por todas Recordad que Foxy También atacó A Fernanfloo Y ahora pues Está en este juego Ahora tenemos que Darle click aquí Y catapum Se acabó Pobre Foxy Me llevo un candado Perfecto Pobre Foxy Bueno Lo hemos derrotado Vale El candado puede ir Con la jaula No Sí 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 va a ir con la jaula Sí 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 Tanto que sí Claro que sí Joder Ya veréis Vais a quedaros flipando Tenemos a una Chucky pendiente Chucky Chris Walker El Nightmare Bunny Charlie Charlie Y lo de Happy Wheels Que lo de Happy Wheels Es complicado tío Es complicado Me costó una burrada En su momento Una burrada absoluta Os lo digo en serio Vale Tenemos que ir hacia abajo Abajo izquierda Tenemos que llegar A donde está Chucky Que era por aquí Vale Tenemos que hacer Que caiga en su propia trampa El señorito Chris Walker Y ya lo he entendido esto Primero vamos a derrotar A Chucky Pobrecito Es que con lo que pesa Vale Y aquí tenemos que poner La jaula Nos metemos dentro Y Como tenemos El candado Vamos a hacer Que caiga en su propia trampa Vale Primero hay que cerrar La puerta Y a tomar por culete Con cariño Chris Walker Se acabó Chris Walker Derrotamos al zombie Pues si Lo has derrotado Vale Aquí había un objeto Que es Una granada Vale si Ya se para que Y tiene mucha tela Esto eh Vale un hacha Esto no se para que era Vale aquí Dormir No lo creo Debemos rescatar a Mimi Es verdad No es el momento de dormir Ya sabes que en este tipo de juegos Siempre encontramos Dibujos en las paredes Hay pizzas Y bueno Poco más Tampoco es que haya muchos dibujos ahora Pero A veces encontramos En otros Nos ahogué Encontramos a Spiderman En una imagen Vale Que queda por derrotar Tenemos que hacerlo De Happy Wheels Y derrotar a Nightmare Bunny Y a Charlie Charlie Tenemos que ir Hasta donde está Happy Wheels Y atentos Porque esto Tiene Muchísimo Muchísima dificultad En su momento A mi me costó Un poquito Porque yo no sabía Que había que lanzar Una granada aquí Pero si Hay que romper eso Y lo que hay que hacer ahora Tenía que ver Con un baile de la lluvia Pero no se como Esto era combinar Con algo El hacha De indio Y traje para ritual De la lluvia Lo que no se es como era Con la nube Señores Esto es muy complicado De averiguar Vale Y esto lo hemos Conseguido Para poder saltar Aquí Sin dañarnos Porque si Nos empotramos Con el suelo Pues nos duele Lógicamente El suelo es duro Y ahora no es tan duro Vale Pues ahora vamos a continuar Haciendo lo que estábamos Haciendo antes A ver ahora Perfecto Rescatamos A Carlitos Vale Y aquí tenemos Una dinamita ¿Lo puedo combinar Con esto? Si Dinamita encendida Perfecto Vale De lo que hay aquí Ya todo descartado Perfecto Genial Estupendo Vale Pues tenemos que entregarle Al pobre señor Preocupado A su hijo Carlitos Estoy seguro Que este niño Es Carlitos Carlitos Gracias al cielo Que está sano y salvo Logré rescatarlo Arriesgando mi vida Unas 400 veces Usted sí que es un héroe Señor Señor Garmendia Germán Garmendia ¿Cómo podré Pagarle semejante hazaña? Muy fácil Usted mencionó Unos objetos muy valiosos Cierto Lo había olvidado Tome este lápiz gigante Y este cinturón metálico Que se cierra a presión Espero que le sea útil Ah sí Apuesta que sí Bueno Lo dejo porque tengo Que seguir avanzando en el juego Cuide bien a Carlitos No vaya a ser Que lo pierda otra vez Lo cuidaré Muy bien esta vez Eso espero Vale Pues ya está Tenemos el cinturón metálico Un lápiz gigante Y una dinamita encendida Vale Tenemos que ir ¿Qué nos queda? Todo esto descartado Charlie Charlie ¿Qué queda? Y Nightmare Bunny Vamos a visitar A Nightmare Bunny A ver qué tal Vale Vale Para derrotarlo A ver qué nos decía Teníamos que hacer Creo que ponía algo De su propia medicina O algo así era No Tenemos que atacar A su punto débil Vale Y aquí Había que utilizar La dinamita Buf Al parecer no eres bueno Lanzando dinamitas Tal vez necesitas algo Que te ayude a ganar impulso Eh La ballesta La La onda con dinamita Vale, vale Pues a tope Vale Pero lo agarra con la mano Tenemos que evitar Que lo agarre con la mano Tu ataque no está mal Lamentablemente Los brazos de Nightmare Bunny Son muy rápidos Vale El cinturón metálico Con esto Creo que Pero no sé cómo era Ah, teníamos que lanzarlo Con la ballesta Puede ser, eh Una ballesta Con cinturón metálico Ahora sí ¿Veis? Ya no puede Recoger la dinamita Ahora sí Se acabó Buri Derrotamos a Nightmare Bunny Vale Y esto es Un borrador gigante Vale, esto está clarísimo Está clarísimo Esto es para Charlie Charlie Vale, tenemos que Vamos a poner el lápiz A ver qué ocurre Vamos a preguntarle algo a Charlie Charlie, ¿me odias? Me odia Odia a Herman Charlie siempre responder así Para perjudicarte Felizmente hay una forma De evitar que responda De esa manera Vale, todas las opciones Ocurre lo mismo, eh Charlie, ¿quieres atacarme? Efectivamente Quiere atacarte Y la última opción También ocurre lo mismo Que lo veáis ahora ¿Te quieres vengar de mí? Sí Vale, esto es fácil, eh Sí, sí, sí Esto es muy sencillo Tenemos tanto el borrador Vamos a borrar los sí Y pintaremos otros nos Y ahora tenemos que dar la vuelta Lógicamente Vale, borramos el otro sí Y pintamos Otro no Y ahora ponemos el lápiz Y a ver qué ocurre Vamos a preguntarle algo a Charlie Charlie, ¿me odias? Se ha vuelto loco Se acabó El pobre Charlie hizo cortocircuito Vale Y ya está Mimi Genial, señores Hemos rescatado a Mimi Tranquila Ya estás a salvo Te llevaré nuevamente a casa Gracias por ayudarme A rescatar a Mimi Ustedes son los mejores fans Una última apuesta Antes de irme Te apuesto mis zapatillas A que acabas de terminar El videojuego Germán Sao Game Pues, eh Sí Has tenido Has acertado Por tu cara de Forever Alon Puesto Puedo darme cuenta De que gané la apuesta No te olvides De suscribirte en Youtube A mi canal de Juegos Juega Germán Y al canal de mi grupo musical Uncut Pues, muy bien Un abrazo psicológico Y nos vemos en mi próximo video Pues nada Hasta otra Germán Ya hemos ayudado a Germán Hace poco ayudamos a Germán y a Lenay Y ahora ayudamos a Germán Así que está muy bien Otro youtuber más Pobre Vegetta Pobre Vegetta Pobre Rubius No saben lo que les espera Bueno, a Rubius ya lo ayudamos A Vegetta todavía no Pero el siguiente yo quiero que sea de Navidad Y me habéis recomendado el del Grinch Y yo creo que quizás se pueda traerlo El de Goomba todavía no ha salido Por lo tanto el de Goomba todavía no Y el del Grinch es una muy buena opción Así que me voy a despedir Que esto seguro que tiene copyright No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima